Bueno, buenas tardes, Lorena. Tenemos aquí a la señora Lorena Alpiza, quien es planificadora económica y social y también es máster en administración de proyectos. Lorena es experta en el tema de atención de desastres por amenazas naturales, ha tenido mucha experiencia en varios países y en varios eventos, en Costa Rica también. Y como parte de nuestra preparación para la próxima conferencia que haremos el 13 de junio, quisiera conversar con ella un poquito sobre cuáles son las implicaciones que tiene Lorena los proyectos de atención ante las poblaciones. ¿Qué es la dificultad, las condiciones que tiene una población que hacen difícil trabajar estos proyectos de atención de amenazas naturales? Bueno, muchas gracias por el espacio para poder conversar sobre este tema. En realidad los aspectos son diversos y están relacionados con, en primera instancia, con la temática de las capacidades que tienen las personas que están al frente de liderar estos proyectos en cuanto a su misma capacitación para la formulación, ejecución y obviamente la administración de los proyectos y luego su respectiva evaluación. Y en cuanto a la participación de las comunidades, las diferentes condiciones que presentan las comunidades de vulnerabilidad los llevan a tener actitudes casi siempre de recurrencia con respecto a una especie de costumbre para reaccionar frente a situaciones, en este caso de emergencia, muy condicionado obviamente por aspectos de arriba en sus propias comunidades y solamente ante eventos de un impacto severo, como por ejemplo un sismo de una gran magnitud o un deslizamiento que casi borre de la paz de la tierra a una comunidad, es que las personas recurren realmente a aceptar en este caso lo que se implementan en lo local, tiene un agravante que además de esas condiciones de la población, como lo dije antes, del recurso humano que lidera los proyectos y la carencia de reconocimiento en cuanto a herramientas concretas para poderlos implementar. Entonces tenemos muchos profesionales formados en el tema de gestión del riesgo de una manera muy amplia, con un amplio conocimiento en la parte semántica y en la parte conceptual de la gestión del riesgo pero caliente de muchas herramientas concretas precisamente para la implementación de los proyectos. ¿Cómo juegan los diversos involucrados dentro de estos proyectos? Bueno siempre están las autoridades políticas, están las autoridades y los vecinos, las juntas de vecinos, líderes reconocidos y líderes no reconocidos pero que efectivamente al momento de una planificación de la atención de estos eventos o en el momento de reacción ante estos actúan. ¿Cómo debe hacer alguien que quiere manejar bien un proyecto de estos ante esta diversidad de actores? ¿Cómo se puede manejar este tipo de cosas? Podríamos decir que el primer reto que casi es un mito a superar o un paradigma es el de entender que que todos los aspectos de capacitación que se dan en el tema de la preparación para la atención de emergencias en este momento no están abordados desde el punto de vista de la administración de proyectos. Entonces hay muchas acciones y muchos procesos de capacitación en el tema de la preparación para la atención de emergencias pero solamente en torno a cómo organizarse. Ese es el primer escollo que tenemos. El segundo es que quienes están al frente de estos procesos tienen ya de por sí el sesgo de que esas capacitaciones que recibieron para prepararse mejor para la atención de emergencias las pueden desempeñar en solitario o de manera unipersonal a pesar de que paradójicamente se han desarrollado con la intención de mejorar los niveles de organización. Entonces, ante esas dos disyuntivas aparece una gran cantidad de grupos de interés que son, como los que usted menciona, comunidad, actores de instituciones públicas a nivel local, autoridades locales a nivel político, líderes comunales, organismos de cooperación internacional, autoridades políticas a nivel nacional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando convergen esta serie de actores a la luz o dentro de un proceso que ya de por sí es convulso porque es una situación donde se rompe el equilibrio normal o la cotidianidad de una comunidad y con las carencias en lo que es precisamente el conocimiento acerca del manejo de administración de proyectos con herramientas claramente definidas, la situación se agrava. Entonces, se genera una emergencia sobre la emergencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes actores con diferentes intereses, con limitadas capacidades para ponerse de acuerdo y mientras tanto el tiempo no deja transcurrir y las poblaciones que están en riesgo o que están necesitando una atención inmediata siguen sufriendo, ¿verdad? Esto si hablamos propiamente de lo que es el tema de la atención, en el tema de lo que podríamos llamar ya procesos de reconstrucción o inclusive de prevención, la situación todavía es más complicada porque en este momento no se ha intervenido en la preparación de recurso humano capacitado y de líderes comunales capacitados en aspectos propiamente de proyectos y gestión de riesgo. Solamente se ha trabajado en procesos de capacitación de diferentes protocolos y procedimientos de actuación que siguen siendo dispersos. Y la idea de poder trabajar mediante la intencionalidad de proyectos en procesos de este tipo es casualmente darle valor agregado a todas las acciones que se mantienen dispersas. Incluso poder generar carteras de proyectos a nivel local que permitan darle continuidad a los esfuerzos que durante un proceso de emergencia se realizan, que siempre son muchos pero muy desperdiciados. Sí, en esa multiplicidad de actores y de cosas que hacer, un estándar, un procedimiento, unas herramientas bien manejadas creo que pueden ayudar muchísimo a sacar adelante la tarea que es al fin y al cabo preservar las poblaciones, preservar sus modos de vida, mejorarlos en la medida de las posibilidades. De eso se va a tratar nuestra charla del día 13 y posteriormente el programa de gestión de proyectos de amenazas naturales que tendremos en la Universidad para la Cooperación Internacional a finales del próximo mes de junio. Los invitamos a participar en esta conferencia virtual. Pueden visitar nuestra página y de ahí inscribirse. Y le agradecemos a Lorena que nos ha dedicado estos momentos para conversar brevemente sobre lo que va a ser el fondo de esta temática. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.